Para mí es muy importante que estén ustedes aquí porque, bueno, son los jóvenes los que hablan para los jóvenes también. Y, bueno, primero, a ver ahí a uno de los de materiales, pues que se dé una vueltecita porque está muy bonito el traje. A ver, compañeros, a ver, pásenle para acá y que nos modele el traje tan bonito. A ver, despacio. ¡Ay! No, muy bien. ¡Ale! Pues este traje tan bonito con los colores universitarios fue elaborado aquí en Durango. Sí, efectivamente, pues hoy tenemos la gran ventaja de contar con excelentes astres. Le queremos enviar un saludo al señor José Torres, que fue quien confeccionó estos trajes y, pues, quedamos fascinados con el trabajo de él. Sin embargo, ya creo que sí necesitamos otro más. Bien, y una de las preguntas que me interesa mucho hacerles es, este nuevo modelo educativo en el que está inmerso trabajando en la universidad desde hace años, donde las actividades artísticas pueden ayudar a formar de una manera más completa al profesionista de cualquier carrera, no solamente al que practica alguna disciplina artística, ya sea clásica, popular, sino también para el que escucha. ¿Quién de ustedes me puede platicar qué significa llevar una carrera profesional como esta y además desarrollar, este, pues, esta actividad? ¿Tú? ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién se anima? Bueno, pues, principalmente muy difícil, muy difícil, este, cumplir con todos los compromisos que se tienen, este, más sin embargo, pues, aquí estamos y hacemos la lucha de cumplir con todo y de llevar adelante la escuela porque, pues, siempre, inclusive el maestro ha sido muy, muy, este, considerado con nosotros en ese aspecto y siempre hemos puesto, este, la escuela en primer lugar, siempre. Y lo demás, pues, bueno, si se puede, con muchísimo gusto y si no, pues, bueno. Como se vaya pudiendo, ¿no? Sí, como se pueda. Oye, ¿cómo le haces? Es que luego dicen, no, es que me organizo muy bien. No, pues, le hago como puedo. O sea, a veces hasta por terapia, bueno, que ya traigo hasta acá la ingeniería, las matemáticas o la anatomía, bueno, pues, sirve de que me despejo un ratito porque además es una actividad, pues, que no la podríamos dejar de hacer. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo estoy muy, muy de acuerdo con usted. No podríamos dejar de cantar, ¿verdad? No, claro que no. Nosotros también somos universitarios. Yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Forestales y tengo la maestría en Innovación Educativa también. Pero, finalmente, la música, pues, es algo que nos da identidad, que nos da vida y hemos estado de la mano siempre de la música. ¿Cómo podrían los jóvenes universitarios integrarse al mariachi? ¿Qué tendrían que hacer? El único requisito es tener ganas y que formen parte de la propia universidad. Nosotros estamos con los brazos abiertos aquí en la Dirección de Difusión Cultural en el salón número 10, lunes, miércoles y viernes de 6 y media a 8. Ahí el teléfono 813-8044, que no se le olvide, 813-8044. Son los teléfonos de la Dirección de Difusión Cultural y ahí pueden pedir informes para ver cómo se pueden integrar. Yo sí soy de la teoría, sí, sí se batalla, a veces para llevar las dos actividades, pero también he visto que los jóvenes que logran vencer esa barrera, a veces hasta mental, de poder hacer más, aunque lleven una carrera profesional, son capaces de hacer mucho, mucho, mucho más cosas. Son jóvenes que se desenvuelven, que resuelven problemas así, hasta ese sencillo problema de cómo voy a asistir a este compromiso, porque además representan muy dignamente a la universidad, muy dignamente. La verdad es que es uno de los grupos que más nos solicitan para presentarse al interior de la universidad y fuera de ella y sí, pues no está exento de esta problemática que tienen los estudiantes y que ahí pues sí siempre pedimos la comprensión de todos, porque pues ellos son profesionales en formación. Y bueno, pues estamos, les dije que se presentaran en esta entrevista con sus instrumentos, porque pues nos gustaría que nos dieran una muestra, por ejemplo, la vigüela, la guitarra, el guitarrón. Sí, claro que sí, pásele por favor aquí, Pusiel, la visahí aquí al frente, él es el ejecutante de la vigüela y pues este instrumento tiene un ritmo característico, se le denomina sesquialtero, porque no inicia y mantiene un propio ritmo, un propio compás, sino que al inicio da una serie de secuencias, al intermedio cambia otro compás y concluye con el otro. Entonces vamos a escuchar aquí el son jalisciense, por favor. Entonces sí se requiere de técnica, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en el Encuentro Internacional del Mariachi y la Cherrería en varias ediciones, y es donde nos dan clínica, nos dan la técnica. De hecho, tenemos en Puerta por ahí la propuesta de traer a un maestro de este género, que es el profesor comúnmente conocido como El Vaquero, es el director artístico del Mariachi Sonidos de América y tiene una excelente trayectoria, y es importante estar a la vanguardia de todo este tipo de conocimientos. Bueno, ¿y qué proyectos en Puerta con el Mariachi que hay próximamente? Aparte de, bueno, tenemos ya la verbena, muy en estos días la verbena universitaria, que siempre ya es una tradición en la universidad, pero hay otros proyectos. Sí, efectivamente, dentro de estos proyectos está precisamente la capacitación, hacer la invitación más extensiva, que participen más alumnos. Estamos vinculando ya con los promotores y encargados de actividades culturales en todas las escuelas y facultades de la universidad para tener una vinculación más estrecha. Estamos también preparando un concierto de aniversario y, ¿por qué no?, solicitar a nuestras autoridades la grabación de un disco. Claro, vale mucho la pena, porque además son testimonios, son documentos que se quedan para las presentes y las futuras generaciones. Pues, yo a veces les digo a los jóvenes, si ustedes cantan y además son médicos o son ingenieros en materiales o son contadores o licenciados, cantar no les va a estorbar si se dedican a su carrera. Si se dedican a cantar, su carrera tampoco les va a estorbar. Todo es formación. Así es de que, bueno, pues un agradecimiento muy grande a ustedes por estar aquí, darse la oportunidad de estar aquí. Y, pues a nuestro rector, el maestro Oscar Edad Monávar García, pues la posibilidad de poder llegar hasta todos ustedes a través de la señal de TVUGED, al licenciado Rolando Ramírez Maglén, director de TVUGED, y pues a todo el equipo técnico. Y en nuestra área de difusión cultural, a la licenciada Jaqueline Avila Flores, que es nuestra productora. ¿Y qué les parece si nos despedimos con esta bonita pieza muy tradicional de México, el son de la negra con el mariachi juvenil universitario? ¡Sí, señor! Divertimento. Espacio artístico cultural. 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 ¡Felando! 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 TVUG y la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango presentaron Velada Universitaria ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video